Hoy es el día de la concientización sobre el cáncer de mama. Es algo que debe motivar no solamente a los pacientes, a que se motiven a buscar ayuda temprano, porque diagnóstico temprano garantiza mejor pronóstico. Mujer, tócate, tócate a tiempo para que mañana sea una sobreviviente como yo. Tócate a tiempo puede salvar tu vida. Tócate a tiempo para que seas una sobreviviente más como lo he sido yo. Te aconsejo a ti, mujer, que saques tu tiempo para revisarte. Revisarte a tiempo puede salvar tu vida. Te invito a que te estudies, a que te evalúes, a que estudies tu cuerpo, tus senos, a que luches, a que si el diagnóstico es positivo, a que enfrentes el problema, que sí se puede, que tú sí puedes. ¡Te aconsejamos! 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 Gracias.